En este vídeo de apoyo hablaremos sobre la evaluación de la marcha en la enfermedad de Parkinson. Esta función puede evaluarse de manera clínica con escalas y test o mediante herramientas de valoración objetiva. Una de las escalas clínicas especializada en la enfermedad de Parkinson es la escala dinámica de marcha, abreviada D-PACS de su nombre en inglés. El tiempo de ejecución de la escala varía entre 10 y 15 minutos y ha demostrado una alta fiabilidad en la literatura. La validez de la misma se ha realizado con instrumentos como el cuestionario de congelamiento de la marcha, con la parte motora de la escala de calificación unificada de la enfermedad de Parkinson y con la subparte de marcha del test de TINETI. La escala D-PACS tiene 8 ítems a evaluar. En cada uno de los ítems el valorador tendrá que dar una puntuación estandarizada. Debe estar atento a los bloqueos de la marcha los que se consideran como la incapacidad del paciente despegar el pie del suelo. Caminar 7 metros hacia adelante. En un pasillo de 7 metros de longitud se pide al paciente que camine hacia adelante de forma espontánea. Evaluamos con una puntuación de 0 a 5 si la persona valorada camina con fluidez, vacila en el inicio, sufre bloqueos, es incapaz de realizar la distancia o es incapaz de iniciar la prueba. Caminar 3 metros hacia atrás. Recorremos los 3 metros junto al lado del paciente para asistir a una posible pérdida de equilibrio. Este ítem evalúa las mismas características que eviten anterior. Si la ejecución está exenta de vacilaciones, bloqueos y camina la distancia completa sin pérdidas de equilibrio, otorgamos 0 puntos. Quiro de 360 grados a la derecha. Pedimos al sujeto que dé una vuelta completa sobre el sitio. Evaluamos en esta prueba si la paciente vacila en el inicio de la prueba, es decir, si no comienza inmediatamente. También evaluamos el número de pasos que da mientras gira, si no completa la prueba o si vemos una desestabilización y no es capaz de iniciar el test. Repetimos y valoramos del mismo modo el giro a la izquierda. Pasar por encima de obstáculos con pierna derecha. Pedimos al paciente que mientras recorra el pasillo de marcha intente sobrepasar un obstáculo imaginario lo más grande que pueda. En esta parte del test debemos tener marcado en el suelo una cinta métrica para observar la longitud de paso que logra alcanzar. Para asignar una puntuación debemos considerar la altura del paciente multiplicada por los índices que indica la tabla. Cuanto más largo ha sido el paso, menos puntuación otorgaremos. Repetimos y evaluamos del mismo modo el sobrepasar un obstáculo con la pierna izquierda. Caminar a través de espacios reducidos. Situamos en la mitad del pasillo de marcha dos sillas para crear la sensación de pasillo estrecho. Observamos si el paciente pasa a través de estas con fluidez. La puntuación otorgada fluctúa si no vemos vacilaciones durante el gesto o es incapaz de atravesar el pasillo estrechado. La parte más novedosa de este test es evaluar la marcha mientras se desarrolla una doble tarea cognitiva intentando simular así ambientes habituales de la vida diaria. El paciente recorre los 7 metros mientras menciona nombres de animales. La evaluación es la misma que la del ítem 1. El objetivo es observar si la marcha se ve interrumpida por la carga cognitiva de la tarea que hemos incluido. Si realizamos el test completo sumamos los puntos otorgados sobre 40 del total. En la versión reducida preguntamos al paciente hacia qué lado prefiere hacer la prueba de giro y con qué pierna prefiere realizar la prueba de sobrepasar un obstáculo imaginario quedando como máxima puntuación 30 puntos. Para evaluar la marcha de manera objetiva o hacer un estudio sobre la misma debemos recurrir a instrumentos de evaluación como sistemas de fotogrametría donde analizamos mediante fotogramas la posición de los segmentos que participan en la marcha. Plataformas dinamométricas mediante las cuales estudiamos la fuerza de reacción del suelo y sus componentes vertical, medio lateral y acero posterior. Además de la excursión del centro de presiones en los ejes X e Y. Plantillas instrumentadas. Estas se utilizan para analizar las presiones plantares realizadas en cada zona del pie como el retropie, mediopie, antepie y los dedos. Y acelerómetros. Los que nos permiten analizar la aceleración en un eje de los segmentos en los que se posiciona el sensor. Os damos las gracias por utilizar esta plataforma digital.